Música 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 Bada, tu me se ha vada Oh bada, tu me se ha vada Jango'o ka, tiara ka Dard ka, oh satiya Bada, tu me se ha vada Oh bada, tu me se ha vada Jango'o ka, tiara ka Dard ka, oh satiya Oh bada, tu me se ha vada Jango'o ka, tiara ka, oh satiya Jango'o ka, oh satiya Jango'o ka, tiara ka, oh satiya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.